Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, vi, la, 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 la Gracias. 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 Gracias.